Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Hemos dejado un poquito de tiempo para los que estaban rezagados después de la comida. Esta es la mesa latinoamericana. Vamos primero a presentarnos los panelistas, pero hemos ideado una especie de juego. Digamos que los que estamos acá, más o menos, nos conocemos desde hace bastante tiempo. Mi misión es evitar que esto sea una charla de bar de viejos amigos, aunque habrá algo de eso también. Y la dinámica será, bueno, después de las presentaciones, habrá una serie de preguntas para lanzar el debate. Irán respondiendo los participantes. La idea es que después de dos respuestas a estas preguntas u opiniones, darle la palabra a alguien del público, a una persona, el que primero levante la mano y la agite mejor, así lo identificamos. Y las cámaras también, porque tenemos cámaras automáticas. Y después volveríamos a los otros dos participantes del panel y haríamos un poco este jueguito de ping-pong. La idea es que sean intervenciones muy breves. A mí me toca también hacer de cronometrista. Y, bueno, ya comenzando, en la división del trabajo, a mí me toca presentar a Omar Rincón, que en Argentina lo llaman Omar Rincón, pero es Omar Rincón. Recién estuve viendo en Google que nació en Maripí, Colombia Profunda, Deep Colombia. Y qué decir, don Omar Rincón. Yo creo que nos conocemos hace más de una década, más o menos. Él tiene una capacidad increíble, porque yo lo he escuchado en muchas charlas y conferencias. Y Omar, que es un súper experto en medios audiovisuales, televisión y narrativa, él mismo es un narrador. Y yo he escuchado sus charlas, conferencias, con salas llenas de cientos de estudiantes. Y era el único que escuchaban. Sí, se hablaba de cuestiones teóricas, de acá, de allá, de historia, de los medios. Y el único que realmente tenía la capacidad de captar la atención de los estudiantes y tenerlo ahí embelezado por su fuerza del storytelling, era este señor. Como dije, es uno de los grandes expertos, una de las personas que más sabe de narrativa audiovisual, storytelling y televisión. Es un viejo compinche de gente muy conocida, como Jesús Martín Barbero. Han realizado muchos proyectos conjuntos, de libros conjuntos, entrevistas, etcétera, etcétera. Es uno de los grandes interlocutores de Jesús Martín. Y está actualmente en la Universidad de los Andes, aunque ha trabajado, colaborado con infinidad de instituciones, no solo latinoamericanas. Y es una persona muy querida. Y le paso la pelota a Omar Rincón. Gracias. Gracias, Carlos, por tan querida presentación. Yo voy a presentar a Amparo Marroquín. Ella viene de un país re chiquitico que se llama El Salvador. Es la cuota de inclusión, de diversidad que tenemos, porque a nadie le importa casi lo que pasa en Honduras, Guatemala, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos a una representante de esos países que pareciera que no existieran. Y ella tiene como tres o cuatro características que son impresionantes. Una es la que más sabe de Jesús Martín Barbero, tanto que hizo una tesis doctoral de filosofía sobre Jesús Martín Barbero. O sea, no hay nadie. Es como la hija de Jesús. Lo segundo es que le interesan también variados temas. Y en este momento yo creo que es una de las investigadoras más brillantes que tenemos en América Latina del tema de migraciones, que es un tema fundamental para pensar en la comunicación, hablando de migraciones físicas, pero también de migraciones culturales. Es la directora de la carrera de comunicación de la Universidad UCA. La Universidad UCA es la Universidad Centroamericana, que es famosa por tener calidad académica, pero también por un hecho trágico, terrible, que fue la muerte de los jesuitas en la época terrible que pasó El Salvador. Y casi siempre la presento como la Mara Salvatrucha. No van a pensar en maras. Las maras no son malos problemas. La mara es ser amigo. En El Salvador uno es de la Mara cuando uno es amigo. Solamente que con la Mara Salvatrucha se volvió una pandilla que tiene mucha repercusión. Lo único que le falta para ser auténticamente salvadoreña es un tatuaje a los Mara Salvatrucha. Yo le he dicho que por favor tenga ese tatuaje. Bienvenida, Amparo. Bueno, gracias, Omar, también por la presentación y por la inclusión de la diferencia y la periferia académica. A mí me toca presentar a María Teresa Quirós. A ver, yo tengo unos 20 años de conocer a María Teresa, aunque hoy en la mañana me la presenté, porque ella no sabe, pero yo tengo 20 años de estarla leyendo, ¿no? Y dicen por ahí que, bueno, ya ella me podrá después jalar las orejas de las interpretaciones que yo he hecho de sus lecturas, pero yo tengo 20 años de conocerla y de saber de ella, ¿no? Y bueno, María Teresa es doctora en sociología, es peruana, ella viene del Perú. No es un país tan periférico, aunque creo que siempre, como sucede en América Latina, somos noticia cuando sucede alguna cuestión terrible, cuando Fujimori pasa algo o cuando la hija de Fujimori hace algo, ¿no? María Teresa ha sido decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y ahora es profesora e investigadora ahí, de hecho dirige el Instituto de Investigación Científica de la Universidad. Y además ha sido presidenta de un espacio que ha sido muy importante para los latinoamericanos como de diálogo y de juntarnos y de construir redes, que es FELAFACS, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Bueno, María Teresa fue presidenta de FELAFACS durante un buen tiempo. Además, digamos, para que cuando uno la encuentra en el café pueda platicar de muchas cosas con ella, preside el Tribunal de Ética del Consejo de Prensa Peruana, es parte de la Asociación Civil de Transparencia, trabaja en el Foro Educativo y de la Sociedad de Investigadores Educativos Peruanos y, bueno, ha publicado muchísimo. Yo, digamos, no me voy a meter con todas las publicaciones, pero voy a decir dos publicaciones que yo he querido mucho de María Teresa. Una es una de sus primeros trabajos, que fue en 1993, que es Todas las Voces, Comunicación y Educación en Perú, que además fue prologado por Martín Barbero también. O sea, que Martín Barbero como que nos une un poco a todos. Es el hilo conductor. Y un trabajo colectivo que hizo ella sobre la telenovela. Y ahorita me acabo de enterar de su más reciente publicación, que se llama Sin Muros, Aprendizajes en la Era Digital. Es decir, que María Teresa, como suele suceder con los investigadores honestos, sigue aprendiendo, sigue trabajando y ahorita está dirigiendo investigaciones vinculadas a jóvenes y política. y es parte, digamos, de las investigadoras nacionales de ciencia y tecnología que están trabajando estos temas. Buenas tardes. A mí me toca presentar a un colega y buen amigo, Guillermo Orozco. Guillermo Orozco es mexicano. Han visto la alegría que tuvo al escuchar la música de su país. Y Guillermo es una persona en la cual hay una, por su formación, una especie de unión perfecta entre lo que es el comunicador y el educador. Porque él es de formación, ¿no? ¿Perdón? Micrófono. Ah, él es de formación en el ITESO de comunicador y luego tiene un doctorado en Harvard en educación. Entonces, en Guillermo se unen realmente estos dos saberes y en la coherencia en relación a sus publicaciones, a las funciones que ha desempeñado, a los cargos que tiene. Y yo creo que es tal vez uno de los casos más emblemáticos de quien ha sostenido este campo de la comunicación y la educación y le ha dado continuidad. Y yo creo que eso es uno de sus grandes aportes. Yo lo he conocido en Felafax, sobre todo. Y en Felafax hemos coincidido mucho cuando yo he sido presidenta o en otros momentos. y realmente él ayudó muchísimo a las facultades de comunicación en la formación de este campo de la comunicación tanto en Felafax como en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Guillermo es profesor titular de la Universidad de Guadalajara, investigador del más alto nivel en el SNIF. El SNIF se dice, ¿no? En el SNIF. Ahora me contó que es jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara y no solo eso sino que es director de la Cátedra UNESCO que tiene el título de Alfabetización Mediática Informacional y Diálogo Intercultural. Entonces, nuevamente es como un círculo que se va alimentando permanentemente pero que es muy coherente en el caso de Guillermo. tiene multitud de libros de trabajos y dentro de los grandes temas que él toca en todos ellos están los estudios de recepción y todo lo que es estudios de recepción y el tema de las audiencias que es otro aspecto en el cual él ha teorizado mucho el tema de políticas el tema de educación perdón el tema de televisión y ahí también él tiene un bracito extendido a Ovitel que es este grupo que estudia la narrativa ¿no? y el melograma digamos en América Latina. Entonces y es sobre todo un muy buen amigo. esto no prende ¿ahí? ahí ya prende ¿no? sí, ahí va bueno este micrófono es un poco lento muy buenas tardes muchas gracias a Teresa por esta cálida amigable presentación muy generosa y finalmente yo voy a presentar al coordinador moderador de este panel a Carlos Escolari a quien conozco desde hace más de una década él él es uno de los investigadores latinoamericanos argentino concretamente rosarino nació en la ciudad de Rosario Argentina que más ha cruzado los mundos lingüísticos entre el español el argentino y el inglés y bueno siempre nos hemos encontrado en congresos como el de la ICA y otros internacionales y en este también y hemos podido dialogar cada vez más a partir de temáticas como las mediaciones las hipermediaciones que es el título de uno de sus libros últimamente siempre estaba publicando con Gediza por ahí estaba Alfredo Landman que le publicó el primer libro que además ganó el premio ensayo que se llama hacer clic que seguramente ustedes ya lo han visto y lo han leído y que permitió conjuntar estudios de semiótica que fue donde hizo la materia en la cual hizo su doctorado en Italia y estudios de comunicación y yo creo que es uno de los colegas que más ha logrado meterse a la teoría de Jesús Martín Barbero y salir de esa teoría salir ileso y entrar a una nueva teoría de las hipermediaciones y actualmente es como la el autor obligado para entender todos los procesos de transmedia tiene un proyecto muy importante de investigación en la comunidad europea que es alfabetización transmedia y que esperamos tener pronto ya algunas publicaciones de ese proyecto que seguramente van a nutrir el campo de la educación y de la educomunicación y además de ser un gusto de estar aquí compartiendo esta mesa con él bueno agradezco que esté coordinando y que va a ser el responsable principal de cómo salga esta mesa muy bien adelante gracias por la responsabilidad de la presentación como decía ella no hay como un hilo conductor que es es la lectura interpretación reinterpretación de de la obra Jesús Martín Barbero no bien se habló de Felafax abro paréntesis en octubre es el congreso de Felafax en Valparaíso ya está abierto el call for paper toda la historia o sea si a alguien le interesa entrar en este mundo latinoamericano para quien nunca ha estado son congresos que a diferencia de los congresos europeos van muchos profesores investigadores pero van muchos alumnos también y hay grandes fiestas se pasa genial si alguno busca novio o novia lo que sea puede ir a Felafax porque va a encontrar seguramente entre el Pisco Felafax ahí bueno en Chile sí bien vamos a pasar al tema después de las presentaciones yo tenía una serie de preguntas para empezar Voltaire decía antes de discutir aclaremos los términos entonces la pregunta acá vamos en orden digamos de posición empezaríamos con Omar ¿qué entendemos por educación mediática o qué entiendes tú por educación mediática es lo mismo que educomunicación cómo se relaciona con esto que es la media literacy en los Estados Unidos bueno en el circuito internacional también se habla a veces de media literacy y se habla de critical media literacy como que habría una media literacy que no es crítica este tipo de oposición digamos es trasladable a la producción latinoamericana o a la concepción que tenemos en Latinoamérica tienes unos cuatro minutos para responder yo aquí puse tres para conocerme me autocensuro bueno perfecto bueno yo tengo que decir como sobre esa pregunta como seis puntos el primero es que yo creo que el matrimonio entre medios y educación es un matrimonio malo o sea es un matrimonio que no ha salido bien y es un matrimonio que se mantiene como llamamos ahora como un matrimonio sustentable no nos queremos mucho pero hagamos pasito ahí sustentemos esta relación y básicamente lo digo desde mi experiencia porque yo siempre he perdido con los educadores me ganan yo entro a hacer algo de comunicación educativa y el educador me da por la cabeza porque tiene más teorías tiene más argumentos tiene más historia tiene más cosas yo termino haciendo unas cosas pésimas en términos de comunicación educativa he hecho el peor programa de televisión educativa del mundo lo hice yo me ganaron directamente la segunda es que yo creo que con el título de este evento me da para hablar eso y yo creo que aquí yo por lo menos me siento que en el título del evento es educación mediática y competencias digitales y es un incompetente digital como yo trata de imponer una visión de la comunicación educativa y entonces me parece que es como complicado hablar hoy realmente de esta cosa porque creo que somos estamos educando nativos a los nativos digitales en unas perspectivas jurásicas que son las de los medios dicho esto para responder la pregunta voy a decir cuatro cosas lo primero yo creo que lo único que me parecería bien de esos términos que mencionó carlos es el de critical media yo creo que lo que es interesante de este paradigma es el enfatizar el lado de la crítica de pensar críticamente todas las relaciones que se establecen con respecto al mundo digital o al mundo de los medios o al mundo de la sociedad el segundo elemento es que yo creo que tiene sentido la comunicación si lo ponemos en términos de ciudadanización y de politización si no no tiene sentido si es para hablar de cómo nos gustan los medios me parece que no tiene sentido tiene sentido si lo ponemos en términos de formar ciudadanos más críticos más politizados más intervinientes y más activistas y la siguiente razón es que yo creo que hoy en día la comunicación educativa o la comunicación o como quieran llamar tiene un elemento que me parece que es clave y es que se debe plantear casi mencionando a Freire como un diálogo de capitales culturales y es nosotros los sujetos menos Carlos que estamos aquí adelante somos Jurassic Park o sea no tenemos ni idea de lo digital no tenemos ni idea de ese tipo de cosas pero los chicos los jóvenes que están aquí son genios en cultura pop y en cultura digital eso que quiere decir que debemos hacer un diálogo entre nosotros que los jurásicos también tenemos algunas ideas con las ideas de los pop digitales y establecer que es un diálogo entre dos ignorantes que aprenden en público y que eso sería como una razón de ser para tener este tipo de pensamiento en la comunicación dicho esto pues lo que termino por pensar es que tenemos que hacer un paso tenemos que dejar el tema de medios tenemos que dejar el tema de medios y pasar a pensar que no hablamos de medios ni de televisión ni de prensa ni de radio ni de internet sino tenemos que comenzar a pensar es que tenemos que hacer una reflexión investigación crítica sobre el entretenimiento audiovisual expandido que es todo ese universo que eso nos aparece ahí muy bien gracias si no no seguimos con las preguntas pero yo creo que surgieron un par de cositas interesantes esto de bueno el concepto de este diálogo de capitales culturales esto de la idea de entretenimiento expandido que da para trabajar tú cómo ves Teresa estas relaciones peligrosas entre educación comunicación a ver yo no tengo la misma visión que Omar por eso lo sentamos yo creo que esta relación entre comunicación y educación tiene una historia muy importante en lo que es el pensamiento sobre lo que se ha pretendido hacer a lo largo de estos años para desarrollar una visión digamos crítica inicialmente frente a la televisión y la prensa y hoy en general frente a todos los medios si hacemos un poquito de historia vamos a ver que estas diferentes orientaciones de la educación mediática en la educomunicación o los diferentes nombres que esta tenido tienen que ver con el contexto político y educativo de nuestros países para empezar este contexto político y educativo que supone pensar si ha habido políticas públicas si no ha habido políticas públicas si recordamos por ejemplo la recepción crítica de Valerio Fuensalida de Hermosilla y todo este pensamiento que surge en Chile cuando se empieza a tratar de enfrentar a los niños sobre todo en las escuelas a entender que estaba pasando con los medios de comunicación yo creo que ahí hay aportes muy importantes pero que tienen que ver con este contexto político educativo y luego no con en particular en América Latina con el componente cultural que esto ha tenido para entender a los medios de comunicación que es efectivamente distinto a lo que pasó en Europa distinto a lo que pasó en los Estados Unidos porque en América Latina señalamos que desarrollar una actitud crítica frente a los medios implicaba sobre todo mirar el entorno social y cultural de los niños y los jóvenes y sus propias experiencias y yo creo que eso es parte del aporte latinoamericano a todos los conceptos y a todas las ideas sobre la educación y la comunicación y otro elemento que quisiera señalar es que no nos podemos olvidar para nada en el desarrollo de esta educación comunicativa y todo esto el papel de la tecnología la tecnología no es que explique los cambios pero la tecnología acompaña los procesos a través de los cuales se va a repensar esta relación entre educación y comunicación muy bien gracias por la intervención como que estamos en el medio de tres círculos política comunicación cultura tecnología es un poco donde nos estamos moviendo bueno tenemos la posibilidad vamos a hacer como les expliqué al principio este jueguito de si alguien del público quiere hacer una pregunta tiene que levantar la mano rápidamente porque vamos a hacer una pregunta así para ir separando los bloques alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario algún aporte siempre la idea era hacerlo así si nadie tiene una pregunta seguimos está todo el mundo abanicándose pero no veo a nadie levantando la mano levanten el abanico seguimos bueno Amparo ¿cómo son estas relaciones peligrosas o no entre educación y comunicación sobre todo visto de la problemática de América Latina y específicamente bueno de tu país de tu sociedad voy a usar tu micrófono a ver yo creo que bueno que hay una historia al menos centroamericana vinculada a una manera de entender la comunicación que venía sobre todo de pensar esto que anteriormente se llamaba la educación popular ¿no? y que tomaba elementos de Freire pero tomaba también discusiones de otros lados y me parece que en el caso de Centroamérica además al ser una academia periférica y Amparo dejó muy claro que somos bastante invisibles ¿no? muchas veces las escuelas de comunicación como que se etiquetan a partir del lugar donde han estudiado algunos de los profesores es decir si tenemos profesores que estudiaron en Inglaterra entonces usan ciertos términos si tenemos profesores que estudiaron acá en España usan otros si estudiaron yo estudié con latinoamericanos entonces usamos otro término digamos yo creo que eso pasa muchísimo ¿no? entonces todavía me parece a mí que hay prácticas comunicativas que que piensan la educación popular aunque no necesariamente la piensan de la mejor manera es decir siguen usando una estética muy setentera siguen no sé pensándola me parece a mí un poco avejentadamente para este tiempo y me parece que ahí ciertamente se coloca esta disputa que Omar estaba planteando entre digamos lo que podríamos llamar más educación digital que creo que todavía no termina de quedar claro y a mí me parece que tampoco nadie lo termina de tener muy claro este asunto al menos en Centroamérica pero si nos vamos un poco más si nos movemos un cacho yo estaba leyendo este artículo que salió en el país ahorita el 13 no sé si lo vieron este que se llama lo acabo de buscar el artículo se llama millennials dueños de la nada ¿no? sí hay un gran debate ¿no? vale la pena construir un discurso para aquellos que no tienen la función de escuchar entonces bueno a mí me parece que esa disputa sigue estando presente es decir que quizás se nos ha movido alguna manera de nombrar los términos pero sigue siendo una disputa clásica vinculada al tema de comunicación educación y de la manera como estamos entendiendo a los jóvenes ¿no? tanto que en las redes sociales bueno yo miraba Rosana Reguillo proponiendo ahora el término de momialenials es decir las momias que se meten contra los millennials y que los etiquetan y entonces Rosana Reguillo decía bueno díganme características de los momialenials y entonces solo les leo una pero decía un momialenial es un señor generalmente que nació demasiado temprano en el siglo XX vive de opinar de lo que no sabe tiene miedo de internet y cobra columnas indicadas no son muchos pero son demasiados entonces bueno simplemente quiero dejar eso ahí en Centroamérica nos pasa eso es decir creo yo que tenemos momialenials y tenemos jóvenes de muy distinto tipo que no los podría yo etiquetar decir en Centroamérica así como en México con el Yo Soy 132 o en España con el 15M tenemos un movimiento de renuncia ya que terminó sacando a la vicepresidenta y al presidente de Guatemala y que sigue siendo estudiado y que me parece a mí que por ahí están surgiendo pistas de hacia dónde nosotros tenemos que continuar una agenda de reflexión que en América Latina se inauguró hace un ratito gracias Guillermo ¿cómo lo ves tú? porque ella dejó que era una idea que yo creo que acá daría para otra mesa redonda ¿existe un imperialismo educomunicacional? esto de que depende donde se formó uno después vuelve a su país y arma una escuela ¿no? tú estás involucrado tienes un doctorado en Harvard y te has vuelto a México y ha formado escuela y ha formado escuela obviamente bueno yo creo más bien que parte del debate entre lo que sería educación mediática o alfabetización mediática ciertamente tiene que ver con tradiciones no solamente culturales sino académicas históricas de de un continente y de otro a mí me parece que y de un país a otro y de un momento a otro y que esto es natural no solamente en el campo de la educación para los medios o alfabetización yo creo que en América Latina el origen como ya lo mencionaba Amparo es un origen más de una educación popular de una educación compensatoria a todos aquellos que no tenían acceso y podían sufructuar su derecho a una educación una alfabetización normal y esto lo que hizo y ahí la gran diferencia que en este momento se ha ido diluyendo no es como hace 20 años entre las concepciones de alfabetización mediática acá en Europa sobre todo en el mundo anglosajón y las latinoamericanas es que en América Latina hacíamos la educación crítica de los medios como un proyecto político más que un proyecto pedagógico y acá más bien es un proyecto pedagógico y menos el proyecto político y yo creo que eso ha sido el fundamento de muchas divergencias de muchos errores de parte de los latinoamericanos que creíamos simplemente pasar una nueva ideología para hacer frente a los mensajes dañinos que nos mandaba la televisión y por otro lado acá en lo anglosajón más enfocado en pensamiento para cómo pensar analíticamente etcétera pero se les borraba un poco el proyecto político ¿para qué querían eso? era en sí mismo llegó a ser un poco en sí mismo la alfabetización mediática dado que había otras circunstancias políticas había menos carencias y entonces había que desarrollar capacidades pero allá también había que desarrollar ciudadanía en América Latina desarrollar ciudadanía como ya se ha mencionado acá también era muy importante y cada vez más la ciudadanía pasa por los medios y pasa por las redes sociales o sea que sigue siendo importante y por eso nos enfrentamos a dos maneras diferentes de entender la tarea una mucho más política y politizada y otra mucho más tecnificada y aparentemente menos crítica pero que el momento actual sería tratar de aprovechar ambas ambas partes porque yo creo que en América Latina nosotros no hemos o sea no hemos evaluado nunca o muy poco que conseguimos con todos estos esfuerzos de educación crítica de los medios realmente cambiamos la manera de pensar la manera de ver televisión de leer la prensa yo no lo sé más bien creo que no hicimos algunas cosas y logramos provocamos aprendizajes pero no sabemos cuánto entonces es importante en este momento tratar de un poco tomar lo mejor de cada parte porque hay algo que es el mundo digital en el cual pues estamos todos metidos ahí dejaría la reflexión por ahora gracias Guillermo ahora sí preguntas alguien tiene ganas de hacer una pregunta aquí adelante segunda fila agite bien la mano y el abanico así los que están al lado también reciben un poco de aire no sé si se dieron cuenta que en la primera ronda de presentaciones el hilo conductor era Jesús Martín Barbero y acá pasó a ser Pablo Freire educación popular salió como que hay hay lecturas experiencias libros que nos unen y nos provocan nuevas reinterpretaciones adelante con la pregunta por imperativo legal coste me siento muy identificado con parte de lo que ha dicho Omar en el sentido de que es verdad que desde la comunicación la educación no se desborda es decir quizás porque estamos faltos de fundamentos epistemológicos cuando trabajamos la comunicación y cuando nos juntamos con la educación ellos tienen más tradición más conocimiento aportan hasta más filosofía a aquello que conocen bien y nosotros en comunicación como que somos algo nuevos novatos y que no atinamos todavía porque no hemos sabido darle la suficiente transversalidad esto se ve en los padres de estudio no hay transversalidad no tocamos la filosofía no tocamos la antropología no tocamos la educación y sin embargo queremos saber de educación este es un problema que tenemos aquí podemos estar buscando esta edu comunicación pero realmente viene más de la educación que de la comunicación pero y por otra parte empatizo mucho con lo que estaba diciendo ahora Guillermo en el sentido en el sentido de que realmente que es esta educación que estamos haciendo que quizás haya que reflexionar sobre el sentido en el que educamos ahora mismo que tal vez no tenga nada que ver con lo que antes necesitábamos hoy necesitamos otras habilidades para el rescate de a quienes estamos expulsando y excluyendo de la sociedad y mientras nuestro modelo educativo no esté dirigido a este rescate y el rescate sea solamente el del título el de las habilidades para situar a la persona ante el mercado y esa sobrevivencia como mano de obra estaremos también fracasando si en el sentido de la comunicación sigue siendo la de que nosotros somos los únicos que mediamos no estaremos facilitando el que los públicos esto que llamamos las audiencias lo que es en realidad la ciudadanía sea quien se exprese y quien da lo que con nosotros en el sentido en el que decía Omar necesito hablar con mis estudiantes y que ellos me digan porque mis estudiantes no ven televisión no oyen radio no tocan el papel y les tengo que enseñar el periodismo les tengo que enseñar radio y les tengo que enseñar televisión de qué manera lo hago si no dialogo con ellos y no le hago reflexionar también a ellos de para qué quieren el periodismo cuál es esta herramienta pero en cualquier caso para mí comunicación educación es en este momento la construcción de una bomba epistemológica que nos haga refundar el rescate social que nos está exigiendo el fracaso de un modelo económico y si no partimos de aquí creo que nos podemos quedar en muchas discusiones gracias ¿alguien quiere hacer una pequeña intervención sobre este tema o pasamos a la yo es que quiero hacer sobre lo que dijo Chaparro pero también sobre lo que dijeron los compañeros me parece por ejemplo la pregunta que dejó saltando Guillermo me parece clave ¿dónde incidimos? o sea si hemos formado en competencias para ser mejores televidentes o críticos de medios clásicos en América Latina pues técnicamente la televisión de América Latina cada vez es peor los medios son cada vez peor y no hemos logrado que la gente sea mejor televidente y creo que hemos perdido la cantidad de cosas que hemos hecho por ahí si hemos vuelto mejores ciudadanos el último ejemplo de Argentina es espectacular y es se crean canales de televisión se crean medios para eso se crea un modelo de comunicación popular se forma por toda la Argentina se crea un movimiento y después eligen a la Macri o sea a ver hay una crítica que hacer y básicamente quería retraer ese tema por una razón fundamental en términos de política es que lo que pasa con los movimientos políticos populistas de América Latina o como quieran llamar o progresistas o de izquierda o subalternos o lo que sea es que son movimientos iluministas el pueblo es sabio para todo pero menos para ver televisión y ver los medios entonces cuando llegamos a eso los queremos formar en que aprendan a ver medios como si fueran académicos de las universidades y me parece que de alguna forma no estamos tomándonos en serio que lo que la gente sabe es ver medios o sea mal que bien los gozan los disfrutan los saben ver saben asistir y saben sacarle placeres a eso entonces de alguna forma eso nos pregunta si hemos hecho tanta investigación si hemos hecho tanto background de eso ¿por qué no incidimos en producción? ¿por qué no incidimos en otras políticas públicas? ¿por qué no incidimos en televidentes mejores? ¿por qué no construimos ciudadanos mejores? o sea creo que es una crítica que hay que asumir frente a ese tipo de cosas que me parece que es interesante para hacer ese tipo de elementos y creo que la crítica ahí quedaría para los dos lados ni hemos formado pedagógicamente mejores capacidades ni hemos formado políticamente mejores ciudadanos entonces de alguna forma eso y una última porque Rosana Reguillo una amiga que queremos mucho está enamorada de los jóvenes de las redes sociales de lo digital y yo soy una momialenian si quieren pero tampoco sí menciónme los casos el de Guatemala un grupito el 132 un grupito pero la mayoría andan en la joda en las redes y no hacen absolutamente nada y Escolari ha dicho y todos hemos dicho que son hipertextuales hiperconectivos hiperfluidos horizontales encantadores y que lo que hacen son huevonadas en las redes o sea que no hay ninguna cosa de ese tipo de cosas entonces creo que nos están haciendo quedar mal los jóvenes a nosotros le armamos una teoría potentísima y ellos actúan otra cosa totalmente distinto porque se creen los más cool del mercado son genios de las contraculturales pero en el consumo yo se lo advertí te faltó decir hipersexuales pero vos vamos a invertir ahora empieza la pregunta y empezamos de este lado y terminamos la ronda con Omar esta pregunta era más sobre la situación de cada país ¿cómo ven el tema de la educación mediática en cada uno de vuestros países? sobre todo en la última década se ha avanzado ¿quiénes son los principales actores de estos procesos? ¿son procesos top down digamos más de política pública de arriba hacia abajo o son más bien procesos bottom up como se dice en inglés que van surgiendo de abajo hacia arriba? empezamos por Guillermo y venimos para acá bueno en México yo creo que todos los mexicanos hemos aprendido a ser televidentes por Televisa Televisa ha sido la gran maestra Televisa es este consorcio internacional que se supone que ha puesto al presidente actual el presidente Peña Nieto ha sido puesto por Televisa se dice que Televisa es la que realmente gobierna a través de Peña Nieto bueno no vamos a discutir eso acá en este panel pero el poder que tiene Televisa es muy grande y Televisa tiene pues casi 70 años en esa posición y desde 1950 que hizo la primera transmisión por Televisión por Televisión que justamente fue transmitir el informe presidencial del entonces presidente de México su informe anual así se inauguró la Televisión Mexicana transmitiendo el informe del señor presidente del momento entonces en este momento hay un imperio un imperio de la televisión del cual bueno todos hemos aprendido mucho aunque no lo hubiéramos querido y es momento de reconocer que nos hemos hecho pues así a gustar lo que Televisa pone el mayor rating de programación en México es la ficción excepto el día que hay un partido de fútbol de campeonato ese día se sacrifica el capítulo de la telenovela por ver el partido de fútbol pero fuera de eso el mayor éxito internacional de venta transnacional de Televisa han sido las telenovelas ahora las series y es lo que la mayoría de mexicanos gustamos nos guste o no a los académicos frente a todo esto yo creo que hay que entender que la escuela ve a la televisión como muy lejana la televisión es tan horrible para los académicos que ni siquiera merece ser nombrada dentro del salón de clase así nos iniciamos como dijo otra vez Martín Barbero la televisión ha sido el mal de ojo de los intelectuales todos creen que no vale la pena ni como objeto de estudio entonces imagínense ha quedado fuera le hemos dejado a sus anchas a la televisión esa es la realidad mexicana con un gran poder actualmente en los libros de texto de que todos los niños y adolescentes llevan en la escuela hay alguna parte donde se habla de cómo se hace un programa de radio cómo se hace un programa de televisión cómo se toma fotografía cómo se revela fotografía pero no hay ningún otro tipo de discusión al respecto y bueno termino diciendo que la mayoría de la investigación en México y casi de toda América Latina todos los efectos de la televisión han sido negativos no he encontrado yo en las revisiones de los efectos que causan programas noticieros cualquier cosa de la televisión un efecto positivo todos han sido negativos o sea que ha habido toda una manera de concebir que no podemos esperar nada bueno de la televisión y la investigación empírica científica lo ha demostrado lo cual es muy cuestionable y ahí tenemos una tarea pendiente los mexicanos por lo menos de revisar toda la investigación anterior que se ha hecho y bueno creo que en ese momento sin embargo hay una una esperanza es que se ha nombrado un instituto nacional de telecomunicaciones que es como la autoridad para regular los medios pero en este momento está enfrentado con Televisa porque les dijo solamente quiso normar algo algo muy muy pues pareciera muy muy pequeño les dijo que debían distinguir la información de la opinión y esto ha armado un lío enorme como decimos en México esto armó un desmadre terrible y ya quieren acabar con la autoridad del instituto federal de telecomunicaciones porque no quieren seguir la regla de separar información de opinión bueno en ese debate estamos en este momento enfrascados en México y seguramente Televisa va a salir ganando porque frente a las elecciones presidenciales del año que entra el gobierno no quiere meterse a pelear con Televisa porque puede perder las elecciones gracias Guillermo me parece que surge una idea interesante que es la gran corporación que produce comunicación es la misma que educa en comunicación un rol que no debería pero que lo hace que lo ocupa Amparo como es la situación de tu parte bueno de mi parte digamos en el caso de Centroamérica y el tema de los medios hay muy poca producción de ficción local es decir se consume mucha ficción desde otros lados y yo creo que en general en el caso de Centroamérica se comprueba otra parte de esta teoría de Jesús de los medios de las mediaciones cuando nos dice que en cuestión de comunicación la izquierda y la derecha se parecen muchísimo es decir y eso se enoja muchísimo en Centroamérica cuando lo decimos pero bueno ni modo es decir la izquierda piensa que los medios se están ideologizando y que tenemos que cambiar los medios y crear algo alternativo y la derecha piensa que los medios se vuelven ignorante y que hay que educar al pueblo y ponerlo a leer o sea básicamente es lo mismo entonces digamos en el caso de Centroamérica eso es muy evidente entonces hay como mucha despreocupación de parte de los medios y lo que yo quisiera señalar que me parece quizá distinto en el caso de Centroamérica es que somos sociedades sobre todo en el Triángulo Norte es decir Honduras, Guatemala y El Salvador somos sociedades con mucha migración con un nivel de migración muy grande y esto lo que ha hecho es acortar la brecha digital de una manera bastante particular es decir cuando la gente migra no solamente te manda dólares o euros dependiendo de si van nosotros tenemos cuatro grandes destinos Canadá, Estados Unidos España e Italia entonces te mandan euros y te mandan dólares pero sobre todo lo primero que te mandan es para que te compres el celular de última generación para poder estar conectado todo el tiempo y si se fue el marido ojo cuidado con que la mujer no conteste porque entonces no le mando la siguiente remesa se la voy a mandar a mi mamá para que la suegra vaya a ver qué es lo que está pasando con usted que no me conteste el teléfono entonces digamos en el caso de El Salvador por ejemplo las estadísticas te dicen que por cada 100 habitantes tenemos 139 celulares registrados eso quiere decir un nivel de penetración tecnológica muy importante y lo que está implicando me parece a mí pensando en esto que tú estabas señalando no hay grandes corporaciones ahorita o las grandes corporaciones llegan de fuera es decir estamos importando narrativas que nos vienen de otros lados pero al mismo tiempo hay un proceso que viene de abajo para arriba que es este proceso en el cual Facebook Whatsapp Skype se vuelve fundamental para que la mamá que está en Italia cuidando a un niño italiano haga la tarea con el chico salvadoreño y entonces todas las noches yo recuerdo mucho una vez que vine a España y me fui de regreso en el avión me tocó con una salvadoreña y me decía todas las noches me conecto con mi hijo y hacemos la tarea y todas las noches mi hijo me dice mamá y ya nevó allá hay nieve ¿cómo es la nieve? y entonces le digo ¿y usted qué le contestaba? bueno le decía es primavera es verano es otoño y entonces dice y ahora me dice voy a El Salvador para traérmelo y para que pueda conocer la nieve pero digamos esta cotidianidad de la tecnología que irrumpe y que me parece a mí que en el caso de Centroamérica te descoloca dos cosas por un lado el tema generacional porque uno se puede encontrar con gente de 60 años que tiene sus 5 hijos en Estados Unidos y te sabe hacer muy bien las tecnologías y por otro lado te descoloca un cacho aunque esto ya se había dicho mucho antes Guillermo tiene textos de esto te descoloca también el tema de la clase social es decir yo puedo ir con una señora del mercado de un pueblito chiquito en El Salvador recuerdo mucho hace 10 años y le digo bueno ¿y usted qué hace en su tiempo libro? y me dice yo juego a Nintendo con la consola tal yo no sabía usar la consola o sea yo en eso también soy momia pero la señora sabía y digamos por nivel de clase social de pertenencia a un estatus a educación etcétera se supondría que yo tendría que saber un poco más y porque además yo era mucho más joven que la señora en ese momento al menos y no es así entonces digamos en ese caso en el caso de Centroamérica uno puede encontrar comunidades indígenas que no necesariamente te hablan bien el español pero que dominan muy bien tecnologías y que tiene que ver con ese proceso de abajo para arriba que me parece que está sucediendo de una manera no sé si distinta pero enfatizada en el caso centroamericano Gracias Amparo Pregunta Noemí levantó rápido la mano muy bien Noemí Noemí Lugo Universidad de Querétaro y TEC de Querétaro TEC de Monterrey sí bueno yo más bien me quedé con un poquito el cuestionamiento sobre la situación en México que tanto la entrada de Netflix por ejemplo o la entrada de bueno sobre todo evidentemente la cuestión de los cafés internet ya hace muchos años y ahora el consumo de Facebook o sea yo sí creo que en México también hay mucha penetración muy parecido a lo que sucede en El Salvador y yo creería que no sé si ya lo hemos investigado suficiente también la verdad es que no lo sé no lo he leído o dije hay que hacerlo porque yo a mis alumnos los veo por ejemplo que yo ya casi no conozco a nadie que vea telenovelas pero sé que estoy en un sector socioeconómico específico pero yo no sé si esto también sucede con otras a través precisamente de los móviles y esto que suceda en El Salvador en México en otros países y que cruce los niveles socioeconómicos porque yo por ejemplo ya la televisión o el concepto de televisión incluso creo que Televisa estuvo verdaderamente sintiéndose en riesgo por primera vez hace cosa de dos o tres años que hubiera parecido increíble yo tengo amigos productores que empezaron a decir es que quieren empezar a comprar otras cosas entonces no sé si realmente hay un cambio de ese escenario que mencionabas Guillermo o si o si no con esto con Netflix, Facebook y las generaciones y por clase social ¿hay diferencia o no? Sí, bueno contesto esta pregunta específica sí, ciertamente yo diría que ha habido muchos cambios ciertamente quienes ven la telenovela son mujeres de clase media media y media baja entre 35 y 65 años ahí está reducido quienes ven pero son las más seguras televidentes entonces este grupo de población sigue manteniendo viva la telenovela en la televisión mexicana y en Televisa y también en TV Azteca ahora sí los demás grupos etarios y de jóvenes etcétera están emigrando a redes sociales y a otros medios a Netflix y demás y ciertamente ha bajado el rating total a la televisión es decir Televisa está dejando de ganar mucho dinero pero la telenovela sigue ese es el fenómeno importante sigue para este grupo de televidentes que digo de mujeres de clase media y las ganancias totales son menores por eso tanto cambio que tuvo que hacer para poder sobrevivir pero las nuevas ventanas como llamarían acá como Netflix y otras están peleando por llevar la atención de la audiencia cada vez más no obstante el límite es el acceso a Netflix y a las nuevas tecnologías ciertamente hay un componente de clase nosotros como académicos que estamos en universidad estamos dentro de una clase por lo menos media un poquito bajo pero hay muchísima población que no tiene el acceso a nada a ninguna otra cosa más que a una televisión y televisión abierta o sea se dan varios fenómenos en el mismo país gracias Guillermo pasamos para el lado sudamericano Teresa bueno ¿quiénes son los grandes actores de la educomunicación en Perú? ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿hay empresas o empresas privadas involucradas o grupos de comunicación el Estado un poco cuéntanos qué está pasando en el caso peruano tratando de ver si hay como lo planteaste inicialmente si hay algunos logros y qué cosas no se ha conseguido empezaré por lo por lo negativo digamos para explicar que en el caso peruano hablar de políticas públicas siempre ha sido casi como algo pecaminoso ¿no? esto viene de bastante atrás tiene que ver con el gobierno de Fujimori tiene que ver con todo un pensamiento político sobre la libertad de expresión donde cualquier tipo de regulación cualquier tipo de regulación puede realmente condenar al país y arrastrar al país en manos de la izquierda radical ese pensamiento está muy metido en los medios de comunicación en el discurso de los periodistas de los políticos y en general diríamos es un pensamiento muy generalizado entonces en este momento hay un debate increíble sobre el tema de género por ejemplo ¿no? porque se dice que el Ministerio de Educación incorporó el tema de género en sus políticas y en sus libros y esto ha producido hasta manifestaciones masivas que dicen no te metas con mis hijos o este tipo de situaciones ¿no? de los sectores más conservadores del país entonces les digo eso para entender un poco ese contexto que es el contexto político y de políticas públicas por lo tanto los medios siempre han sido endiosados y nadie ha querido meterse con los medios mucho menos los políticos porque de ellos depende en realidad su vigencia y mantenerse un poco en la visibilidad pero el otro elemento bien importante es que la educación como tal en general ha avanzado bastante poco aunque luego voy a decir en qué se ha avanzado ha avanzado bastante poco en el sentido que la educación sigue siendo la lectoescritura y la matemática y las pruebas pisa para medir cuáles son los logros en educación incluso cuando se puso en práctica este proyecto de una computadora por niño donde en el Perú se compraron cerca de 800 mil computadoras estas laptop las evaluaciones que hizo el Banco Mundial las evaluaciones que hicieron instituciones educativas peruanas se plantearon como problema central cuánto había mejorado la matemática y la lectoescritura entre los niños de zonas rurales entonces esto expresa un pensamiento sobre la educación muy atrasado que es otro de los elementos que está presente en el caso peruano recién acaba de aparecer hay un canal del Estado que no es un canal público por primera vez hay un noticiero en Quechua y en Aymara que digamos que son las dos lenguas más conocidas en el país pero esto es un asunto que no termina de ser incorporado por la sociedad para ver los aspectos positivos que es lo que yo quiero señalar ahí creo que hay un cambio generacional en el maestro y en los maestros que se empiezan a incorporar a la educación y este cambio generacional nos muestra efectivamente experiencias no masivas pero experiencias bien importantes en sectores rurales y menos favorecidos donde no es que se hable de comunicación y educación pero si se incorporan las visiones de la comunicación las visiones digamos que están más allá más bien relacionadas con las experiencias de los chicos a la luz de muchos temas relacionados con la digitalización y yo diría que en ese sentido ese es un elemento positivo y otro elemento que quería señalar y es a propósito también de una investigación que recién terminamos en Lima y que ahora se va a replicar al interior del país nos hemos sorprendido mucho en la investigación en Lima que no es solamente en la Lima más central hay representación de diversos sectores socioeconómicos ¿cuánto los jóvenes universitarios plantean una crítica muy clara a las redes sociales y saben de alguna manera esta discusión con Buckingham hoy día de lo verdadero y lo no verdadero y cómo ellos construyen su propia interpretación y estos resultados realmente nos plantean un tema y es que por eso es que es muy limitada la comunicación y la educación estamos atravesando ya los muros digamos de las escuelas y empezamos a incorporar en algunos casos justamente lo que está ocurriendo por fuera gracias Teresa creo que en América Latina siempre nos mintieron los medios vivimos siempre en la post-truth nosotros nunca le creímos tampoco exacto ¿cómo está la situación en Colombia? aparte se da un proceso político interesante de posguerra pacificación reconciliación entre comillas veremos pero bueno ¿qué está pasando? entonces yo quiero hacer Teresa comentarios a lo que han dicho los compañeros porque me dan ganas siempre de comentar y lo primero es que en México existe Televisa en Perú existe el comercio que es dueño del 86% de la prensa en Perú en El Salvador existe el fantasma González que nadie lo conoce pero domina todos los canales de televisión de América Central y hasta Chile en Brasil existe Globo en Argentina existe Clarín o sea los medios la tienen clara y van ganando van ganando el partido por un lado lo segundo yo claro esto que voy a decir es toda opinión pública porque no tengo ningún dato para comprobarlo pero Guillermo dice que todos los efectos son negativos de la televisión y yo voy a citar simplemente algo que dijo otro gran mexicano que se llama Carlos Monsiváis y que dice oiga pues con todo lo que pueda ser negativo la televisión crea una cultura común de país de sociedad y ha creado en América Latina eso que si vamos a juzgar si es mal la buena ética moralmente es una formadora de un gusto que nos disguste ese gusto pero es un gusto que existe y Monsiváis decía un concepto que era interesante es que la televisión y los medios de comunicación ahora las nuevas tecnologías y las redes son migraciones culturales lo que expresaba aquí la compañera Marroquín es que no se migra solamente físicamente sino se migren sentidos para ese tipo de cosas y lo otro que decía Monsiváis es que de alguna manera se construye el modo emocional de ser de una nación y una comunidad y eso por ejemplo pega con una cosa que es las telenovelas y por eso el fútbol ahora es tan importante el fútbol es lo único que está derrotando las telenovelas en América Latina lo cual tiene que significar un juego de nacionalidades que comienzan a aparecer por ahí después de ese comentario me voy a lo que me tocaba hacer a mí desde arriba actores de la comunicación en Colombia los 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 cinematografistas que son de mejor familia porque nunca los metemos el cine es arte el cine es una maravilla entonces el cine forma públicos y nada que logra formar los públicos lleva 50 años formando públicos y nada la televisión la ANTV forma televidentes críticos y le mete cada año plata a la formación de televidentes críticos y nada Mintix ahora nosotros ya somos stand place que nos llamamos Ministerio de Comunicaciones Ministerio de Tecnologías de la Información y la comunicación es un cambio radical de paradigma Mintix forma en alfabetización digital y emprendedurismo ahora todos somos emprendedores todos creamos empresa todos start up y todos somos y hacemos eventos y eventos y nunca hay un producto colombiano todo viene de afuera por el lado interesante yo la universidad la universidad investiga audiencias y yo creo que nos gusta investigar las audiencias porque se dejan investigar o sea digamos investigar los productores que no se dejan investigar que sea mucho más interesante hacer etnografía de producción y no solamente de recepción y hay dos universidades la Universidad del Valle y la Universidad del Valle que están formando productores distintos y que están poniendo en escena productos distintos son las únicas dos universidades que hay eso desde abajo en cambio se está pasando una cosa maravillosa hay 7500 experiencias creando cosas espectaculares como la escuela infantil audiovisual verde de los andaquíes que es si lo pueden ustedes lo miran dicen que cosa tan fea pero que cosa con tanto corazoncito y expresión que tiene ahí está el colectivo urbanos como Ojo del Sancocho en Bogotá que crea todo un movimiento audiovisual y cada año arma un desorden cultural en Bogotá está Bocaribe en Barranquilla que ahora fueron invitados a la Basel de Arte de Alemania ya radio comunitaria y medios comunitarios invitados a un sitio de arte reconocidos como ese tipo de cosas y para terminar el gran actor de la construcción cultural colombiana es doble uno el mundo premoderno de Álvaro Uribe Vélez que apunta de mentir y tergiversar y que los medios le pasen su posverdad todo el tiempo porque ahí el problema es que los medios no hacen el mínimo trabajo periodístico si el señor dice una mentira ¿por qué le paso la mentira? porque es un tuit del señor tengo que hacerle contexto y verificación de verdad elementalidades periodísticas que enseñan en periodismo 0.0 pero no hace y le pasan todo entonces el señor manipula todo el tiempo diciendo mentiras y nos pone en una agenda de odio de país porque es un tipo que odia a todo el mundo entonces una matriz de odio es la matriz fundamental de la comunicación en Colombia y la segunda que es la que nos da éxito el narco el narco ha sido el gran actor cultural de Colombia es el que se promueve por las telenovelas por las series por las películas por la literatura y además yo creo que al narco hay que hacer un reconocimiento como empresa cultural porque realmente es la que ha juntado América Latina es la que nos ha puesto en común en un discurso y nos ha puesto en el mundo y yo llego a cualquier parte y todos aman a Pablo y entonces me dicen pero porque no tiene bigote como Pablo oíme Pablo estoy berraco Pablo y yo digo pues de dónde pasó eso pues ya soy el país de narcolombia y ahí vengo una pregunta aquí cuarta fila gracias buenas me parece que el internet es un poco peligroso yo no sé si pueda estar equivocado es un tanto como la globalización lo que pasa en Japón termina afectando la bolsa de valores del mundo entero es peligroso respecto a esto me parece a mí cada vez hay más plataformas como Netflix HBO Foxy y en este sentido se va perdiendo un tanto la mirada propia la mirada de cada región de algún modo estamos consumiendo contenidos que tienen poco de lo regional esto me parece un poco peligroso el internet es un canal muy efectivo viene reemplazando sustancialmente la televisión tradicional sobre todo en Colombia cuando es una televisión tan mala y tan perjudicial no queda más que el internet en ese orden de ideas también está San Google que es la que nos está educando hemos perdido el sentido de nuestra propia historia entonces el internet me preocupa un tanto porque termina destruyendo esa identidad que es la que promueve la historia entonces va a dirigir un poco como a este cuestionamiento la construcción de nuestra identidad de historia versus este canal que no tiene una mirada es difícil que tenga una mirada o que se pueda construir una mirada propia para cada país nomás aceptamos una pregunta por la dinámica por la dinámica del debate una pregunta nomás estamos haciendo ¿alguien quiere responder a esto? bueno ya quería preguntar ¿nadie quiere responder? yo una sola cosa para lo que dice es que yo creo que lo que tenemos que quitarnos de la cabeza nosotros los académicos o los que jugamos a este rol aquí es que no somos curas morales de decir esto es bueno y esto es malo pecador Netflix pecador Google el abado sea el señor cine tradicional colombiano de identidad entonces me parece a mi que la primera cosa es que es más ambiguo que eso y lo segundo mire lo que pasa le voy a poner un ejemplo concreto Narcos versus Escobar el patrón del mal Narcos en América Latina le fue mal Escobar el patrón del mal le fue revien en Netflix en América Latina entonces lo que si falta es producción hecha desde América Latina pero la estética Narcos Narcos corresponde al modelo formal cognitivo narrativo de Miami son cinco minutos de bala y tres de sexo cinco de bala y tres de sexo y eso pues les parece muy bien en Miami y en España que fue donde más tuvo rating pero para nosotros eso es como ridículo ahora Pablo Escobar además de un gran narcotraficante es un gran sexo no jodas entonces en el caso latinoamericano preferimos lo de Pablo Escobar que era melodrama era un tipo que salía de abajo que construía discursos que tenía otro tipo de cosas entonces me parece a mí que la intervención tiene que ser narrativa y había que evitar el moralismo porque nadie podemos saber si es bueno o malo yo creería que si lo que estaba matando que no estoy de acuerdo la identidad cultural de nuestros países latinoamericanos no es precisamente internet o las redes digitales al contrario respecto a la época de oro el broadcasting justamente ahora tenemos esta plataforma que tampoco es un jardín de infantes sabemos que hay grandes corporaciones operando ahí dentro pero si tenemos la posibilidad de que lo nuestro por lo menos sea que sea conocido fuera la tenemos en estas redes yo no sé hasta donde Netflix hay producciones totalmente argentinas como el marginal ambientada en una cárcel argentina que es un producto 100% argentino y yo lo vi en España dentro de Netflix diferentes narcos que es una coproducción internacional y le metieron el formato Miami pero bueno es debate vamos a la última pregunta y comenzamos del otro lado del lado de Guillermo esta pregunta tiene que ver con el futuro hacia donde va la educación mediática nuevos conceptos como transmedia cultura colaborativa participativa permite repensar la educación mediática hacia que dirección hacia donde va todo esto porque así como cambia el ecosistema de los medios con todos estos nuevos actores lógicas como debería cambiar la educación mediática o hacia donde está cambiando porque la educación mediática no nos olvidemos nace sobre todo a la sombra de la televisión estamos en los años 60, 70, 80 donde el gran monstruo que amenazaba a la juventud y a la sociedad era la televisión entonces bueno la media literacy nace un poco como antídoto diría nuestro amigo Buckingham de respuesta a eso bueno ahora que ya la televisión parece ser que no es más monstruo ahora el monstruo se llama videojuego el monstruo se llama Facebook o se llama Netflix como cómo cambiaría la media literacy o el alfabetismo mediático y la comunicación en ese contexto bueno yo creo que uno de los objetivos históricos de la educación mediática de la alfabetización mediática crítica más crítica menos crítica era el lograr un involucramiento mayor de las audiencias que no fuéramos únicamente receptores pasivos acríticos de todo lo que nos daban los grandes medios masivos de comunicación yo creo que eso se cambió con la posibilidad de la inter interacción que no es gratuita tampoco pero de la interacción con los medios sociales y creo que estamos todavía como un poco impactados de que estos medios sociales bueno quitaron muchos de los objetos por los cuales peleamos tanto en la alfabetización mediática de los grandes medios masivos ahora podemos contestar podemos estar aparentemente interactuando etcétera sobre cosas que no necesariamente son creaciones nuestras y aquí viene los primeros elementos que tendríamos que tener en cuenta se han hecho desde Telefónica que publicó en el año 2008 un estudio en el editorial Ariel sobre todo América Latina jóvenes de 11 a 18 años decía que solamente el 17% de los que están metidos en redes sociales son realmente creativos y van más allá de hacer un clic me gusta o no me gusta y solamente un 11% de todos los jóvenes que están involucrados que además no son la mayoría son capaces de producir algo y de enviarlo de ser los emisores creadores de un producto que va a ir a otros para recibir la reacción o otro producto a partir de ese producto o sea que hemos vivido y a mí es lo que más me preocupa en este espejismo de que muchos de los problemas que tenía la comunicación masiva y las audiencias pasivas se han quitado yo creo que entramos en una era donde tenemos otro tipo de problemas primero que no estamos preparados para la creatividad una cosa es que nos tomemos un selfie y lo enviemos y el otro diga si me gusta bueno realmente ese es el intercambio que queremos o hay otros tipos de intercambio mucho más elaborados y ahí es donde yo creo que deberíamos de trabajar el cómo asumirnos interlocutores no solamente receptores que podemos hacer clic y reenviar algo que nos gustó o sumarnos a lo que se tiene como un video viral y bueno nosotros somos parte de todos los que conformamos esa gran expansión de los que vieron el video yo creo que tenemos que hacer mucho más que eso y tenemos que repensar la agenda y reinventar la pedagogía de cómo intervenir para poder capacitar a que las que el fenómeno transmedia del cual Carlos es especialista realmente sea un fenómeno mucho más generalizado en este momento todavía sigue siendo un fenómeno localizado en ciertos sectores de ciertas edades y de cierta clase social en América Latina el problema mayor que tenemos es la poca conectividad a todo lo que ofrece el mundo digital nosotros vivimos en ciudades entre clase media entre universitarios y creemos que el mundo externo es así y fuera de casos aislados no es así no hay ni siquiera hay el 50% de los que tienen acceso a todas las posibilidades digitales actuales en los países latinoamericanos variando algunos más otros menos el acceso además es malo no es el acceso de los países del primer mundo es las gigas que podemos consumir son apenas las mínimas luego hay problemas de electricidad y se acaba todo luego el internet varía no sé por qué razones pero nunca hay garantía de que llegue 100% de las 24 horas del día hay zonas en las grandes ciudades incluso donde la conectividad es pésima o sea que tampoco se puede hacer todo lo que uno quisiera aunque lo quisiera hacer no se puede producir un video y enviarlo porque no hay capacidad en las líneas en los aparatos etcétera para hacerlo entonces hay un gran problema de conectividad hay una brecha que se está haciendo cada vez más grande entre los que sí tienen acceso a una buena conexión que les permita ser activos creativos y ser interlocutores y los que no la tienen y otro gran problema que yo veo es que creemos que no hay ningún peligro ni hay ninguna situación que tenemos que tener en cuenta en internet y justamente ahí es donde yo creo que es un área nueva para la educación mediática donde tenemos que aprender a saber cómo no solamente a decir algo sino cómo decirlo de tal manera que eso no se revierta en nuestra contra qué tipo de información poner a circular y qué tipo de información no tenemos que poner a circular eso hay que aprenderlo y no se quiere y no se necesita una capacidad crítica es un sentido común de que realmente no sabemos qué pasa con toda nuestra información entonces hay que generar una normatividad donde uno de los derechos de todos nosotros como internautas sea pues el derecho a ser respetados en toda nuestra navegación el derecho a que no se difunda la información que nosotros subimos el derecho a quitar esa información lo que acá se llama el derecho al olvido que dependa de nosotros y no de los que manejan internet la posibilidad de controlar lo que subimos y enviamos y en el momento en que no queremos quitarlo de la nube y quitarlo de todos lados o sea que hay nuevos desafíos que tenemos que tener en cuenta y tenerla desarrollar la capacidad para manejarnos en un mundo nuevo desigualmente crecientemente desigual en la conexión a las nuevas tecnologías a ver yo yo voy a decir tres cosas que a mí me parece que son sueños para Centroamérica de lo que yo quisiera que hacia dónde vaya no sé si va a ir hacia allá no sé ni siquiera si se va a mover a algún lado pero que yo quisiera tres cosas la primera tiene que ver con justamente con el tema de lo transmedia de las narrativas transmedia pero yo quisiera poner el énfasis en el tema del encuentro en el caso de Centroamérica eso se vuelve clave por el tema de la migración por el tema de como dijo Margaret Mead en el 69 o sea la migración te cambia muy rápidamente la sociedad y muchas veces estamos en una sociedad hablando todavía de algo que ya pasó que ya no existe en El Salvador dicen algunos economistas que nosotros hablamos de un país de 20 mil kilómetros cuadrados pero en realidad tenemos que hablar de un país de 7 millones de habitantes donde 3 millones están fuera y el resto está dentro es decir no es ese país de 20 mil kilómetros cuadrados estamos en otra cosa entonces yo quisiera que la comunicación y educación trabajara más el ámbito de lo transmedia para poner el énfasis en el encuentro en el encuentro con muchas otredades en el encuentro con muchas formas de narrarse formas de ser formas de construirse y en ese énfasis de alguna manera fuéramos disminuyendo las violencias que en el caso centroamericano es algo muy fuerte y que me parece a mí que la educomunicación debería intervenir de manera intencionada o estos procesos que soñamos deberían intervenir lo segundo para mí es que la educomunicación debería trabajar hacia el ámbito de la construcción de la memoria que es algo que hablábamos anoche pero que yo insistía yo le contaba a Guillermo que yo estuve en el museo de la tolerancia y la memoria en México y salí con una depresión que me duró tres días yo salí llorando yo salí diciendo sáquenme de aquí ya no puedo más no puedo ver más muertos no puedo sufrir más o sea ya es suficiente creo que la memoria tiene que colocar a las víctimas de otra manera no revictimizar sino construir espacios también del gozo de la alegría de digamos de explorar esas otras narrativas que muchas veces no estamos colocando es decir es muy duro es muy doloroso pero también hay otros procesos y por otro lado la memoria no solamente tiene que venir en el caso de Centroamérica de las viejas generaciones que hicieron revoluciones sino también de esas nuevas generaciones que ya van pasando los años y digamos parecería que su papel tendría que ser seguir repitiendo lo que los viejos hicieron y ellos también tienen sus propias memorias que deberían empezar a construirse creo que ahí hay otro elemento transmedia de narrativas que también deberíamos explorar y lo último para mí hay un concepto que discutimos con Manuel Chaparro y Omar Rincón en La Plata hace algún tiempo que es bueno yo nunca había como entendido la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria ¿no? entonces justamente a un grupo de gente de educación popular que trabajaba en radio comunitaria que eran campesinos de Argentina lo explicaron divino ¿no? es decir a ver seguridad alimentaria es yo como lo que produzco pero soberanía alimentaria es que no produzco cualquier cosa produzco lo que es de mi región de mi tierra bueno yo creo que deberíamos movernos me parece a mí ese sería el tercer reto de la seguridad comunicacional que estamos peleando todavía es decir de producir nosotros a soberanía comunicacional que sería producir pero producir desde mi región con narrativas y estéticas que yo reconozco que son de mi región que tiene que ver con esto que Omar señalaba de Monsiváis de cómo hay narrativas y estéticas que nos construyen países que nos construyen regiones que nos construyen territorios y para mí eso sería cierro con una frase de Jesús que me gusta mucho ¿no? que es conectar las nuevas condiciones de saber con las nuevas formas de sentir y ya muy bien ¿alguna pregunta sobre estas dos intervenciones o un comentario? aquí hay una levanta la mano por favor así te ven micrófono tenemos una sola pregunta después al final vamos a tener tiempo yo creo que van a sobrar unos 10 minutitos y ahí podemos sí, sí acá micrófono ahí levanta la mano así te ven vamos a tener tiempo al final yo creo que vamos a tener unos 10 minutitos adelante breve por favor una pregunta Amparo en el caso de Centroamérica como ha dicho antes la migración es un tema súper importante en Centroamérica porque en el caso de El Salvador hay 3 millones de habitantes fuera mi pregunta es cómo el uso de las tecnologías al final puede ayudar a integrar a las personas en una sociedad distinta porque está muy bien construir narrativas que sean de mi región pero una persona que se va a Estados Unidos tiene que integrarse o sea no puede construir su comunidad internacional no sé porque al final no está ni en un lugar ni en otro y luego si esa comunicación que mantiene con su familia también necesita alguna educación para aprender a usarla bien y para que no sea una división sino pues un medio de integración bueno empiezo por lo último yo ahí la pregunta a ver no la voy a contestar pero es que yo no sé qué sería usarla bien es decir a ver yo creo que la gente se comunica y se comunica bien es decir pienso por ejemplo cuando yo estuve en la universidad de Nordrich en Los Ángeles siempre cuando uno llega a un lugar siempre te dice ay salvadoreña mira aquí hay un salvadoreño venga vaya véalo entonces bueno me llevaron a la cafetería y me dicen la señora de acá es del Salvador y entonces ya bueno y de dónde es usted de la unión que es como frontera con Honduras y le digo bueno y tiene gente ahí en El Salvador porque también hay familias que ya se fueron enteras es decir que ya no te queda nadie en El Salvador y entonces dice sí mi hija y le digo ah bueno quiere mandarle algo a su hija no todos los días nos vemos en Facebook no se preocupen es decir no sé creo que digamos ahí hay un concepto que algunos estudiosos han usado que es la de familias emigrantes como el e-government como entonces emigrantes que es la e al final de alguna manera o también se llaman familias transnacionales es decir continuadas construyendo una relación cotidiana de familia a través de las redes que te vengan bien de las redes que te funcionan en el momento que te funcionan hay muchos usos de la tecnología para eso incluido por ejemplo uno relativamente reciente que se llama el cibercoyotaje los coyotes son las personas que te llevan y te traen gente de un lado para otro y el cibercoyote es un coyote que vos nunca ves sino que vos contratas al coyote a través de un intermediario y entonces a tu celular te va mandando todo y te dice tal día sale usted llega a tal autobús y va a decir tal contraseña y usted sube al autobús llega entonces después mandas un mensaje y le decís ya estoy en Tapachula ok en Tapachula vaya al bar la bonita y pregunte por fulano y le dice tal cosa eso permite al coyote asegurar que no lo van a atrapar a él y el coyote lo que te dice es mientras no me atrapan a mí yo le puedo hacer cinco intentos a usted lo agarran lo vuelven a regresar y usted se va a volver a ir conmigo porque yo lo voy a llevar seguro porque a mí no me están agarrando si a mí me agarran se acabó el asunto entonces digamos me parece a mí muchos usos de lo tecnológico en esto que yo creo que en este momento no sé si se trata todavía de como de decir son buenos o son malos sino me parece a mí de describir y de poder cartografiar cuáles son estos distintos usos Teresa seguimos pensando un poco el futuro y a partir de los cambios en la ecología de medios hacia dónde iría o debería ir la educomunicación a ver yo pienso que definitivamente ya ha sido señalado hay que repensar la educación y la comunicación y hay que repensarla por muchas razones por los actores que van a estar comprometidos en esto porque creo que el pensamiento sobre la educación ha salido del campo pedagógico para plantearse como un asunto que tiene que ver con la economía tiene que ver con la política tiene que ver con la cultura entonces hoy día pensar o repensar la educación y la comunicación compromete además una reflexión interdisciplinar que es bien importante de modo que hay mucha gente interesada en pensar este asunto en tratar este asunto y en ejecutar digamos una serie de proyectos distintos en la sociedad en este campo las cosas dichas por anteriormente y por Guillermo evidentemente son cosas bien precisas que hay que dar en términos de competencias digitales y de alfabetización digital que no voy a repetir ese es un tema el segundo es como esa nueva manera de entender la comunicación y la educación tiene que ver efectivamente con las narrativas y tiene que ver con la transmedia de la cual es un símbolo acá este Carlos pero sobre todo tiene que ver con que es posible educar a los niños y a los jóvenes sobre asuntos que atraviesan lo que podríamos llamar el afuera y el adentro de la escuela o el afuera y el adentro de las instituciones educativas es posible trabajar con todo tipo de experiencias todo tipo de formatos todo tipo de lecturas y es posible recuperar los saberes de los chicos y de los jóvenes que no están en la escuela misma entonces yo creo que eso está realmente transformando el pensamiento yo en ese sentido soy optimista el pensamiento sobre las cosas por eso decía al inicio acá hay un tema interdisciplinar bien importante a pesar de lo que he dicho voy a dar una tercera idea que es la siguiente la escuela ha sido criticada por todo el mundo los maestros sobre todo en el Perú son los personajes no considerados pues casi no sé personajes que realmente crean en lugar de contribuir con la educación le crean problemas a los niños no tienen capacidades desarrolladas y mil de cosas más sin embargo yo a pesar de lo señalado y de creer en la transmedia pero sobre todo por eso creo que hay que recuperar el espacio de la escuela y hay que recuperar el espacio de la escuela porque tanto los niños como mi experiencia en la enseñanza universitaria los chicos necesitan un espacio para reflexionar sobre ellos mismos sobre su historia su familia su barrio su región su distrito y ahí entra todo el tema de la educación ciudadana por ejemplo y por una razón más no es solo para reflexionar digamos cognitivamente o teóricamente es para reflexionar sobre sus propias sus propios problemas o sea todo el campo toda la escuela es el espacio y yo lo recupero y creo en eso donde las emociones de los chicos donde las experiencias de los chicos tienen que ser canalizadas a través del maestro y donde esa experiencia es integrada digamos a la comprensión de otras cosas pero eso es la escuela quien lo da o eso es también la universidad como espacio que me parece fundamental Gracias Teresa y bueno cerramos con Omar y después vamos a tener un ratito para preguntas todavía Listo yo tengo seis puntos lo primero es que yo creo que tenemos que hacer otra cosa que ya dije en la primera intervención por ejemplo diálogo de saberes de capitales culturales distintos expresar que la investigación el pensamiento la reflexión es de diálogo y no de educación sino de no de imposición de saberes ilustrados lo segundo de estas otra cosas es trabajar más por proyectos no por programas de televisión o por productos sino proyectos que salen desde abajo de la gente y con esos proyectos mirar cómo se puede llegar a elaborar vincular el ámbito crítico a la cultura digital o sea no podemos asumir que eso es la maravilla absoluta que estamos diciendo sino que hay que comenzar a criticar detrás de eso tanto lo que hay de poder como de política como de poder cognitivo cuarto intentar formar más en producción que en audiencias que en lectores o sea decidir definitivamente no formar para escribir sino para leer sino para escribir en el caso de eso quinto asumir lo que tanto decimos en la teoría mucho asumir lo que escolar y dice si tanto jodemos de que es transmedia y convergencia porque cuando llegamos al aula clase de radio clase de televisión clase de prensa clase de lo otro entonces alguien está equivocado no podemos tener unos currículos donde todo está fragmentado y todos decimos grandísimamente eso entonces de pronto tenemos que comenzar a tomar pensar en serio investigar formar crear reflexionar en transmedia también y en convergencia digital si no estamos mintiendo a los estudiantes porque el profesor vuelve a enseñar prensa vuelve a enseñar radio eso ya no tiene sentido si asumimos que eso es verdad otra cosa es que estemos echándonos un carretazo y que no sea verdad lo otro lo que dije al comienzo pensar en el entretenimiento expandido yo creo que la categoría de entretenimiento es la clave de todo el asunto pero como entretenimiento es pecado entonces le ponemos edu entretenimiento entretenimiento y salud el entretenimiento es la matriz clave de la sociedad contemporánea gustenos o no nos guste y tenemos que asumirla desde ahí que es otra cosa distinta a la farandrización otro elemento que yo diría que es interesante es pasar de pensar en los contenidos a pensar a pensar en las narrativas todo el tiempo me parece que es desde las narrativas que encontramos el diálogo de saberes con esta gente y ahí se practican cosas que siempre dicen todos los teóricos que es que hay que partir desde abajo una que me encanta que todo el mundo dice hay que escuchar 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 eso es la palabra que más escucho y es lo que menos hacemos en la sociedad inclusive en estos eventos cada uno viene a echar su comunicación y se va no escucha al otro entonces ¿para qué joda decimos que tenemos que escuchar si cada uno está feliz con su propio discurso y con su propia cosa y con las comunidades lo mismo yo aquí no vine a enseñar vine a escuchar y nunca escuchamos un carajo entonces de alguna forma tenemos que comenzar realmente a tomarnos en serio esa palabra de escuchar de eso y experimentar en términos de formato y de narrativas y ahí recuperar la figura del hacker la figura del DJ la figura del curador la figura del interventor o sea de hacer alguna cosa con eso o sea ya no queremos crear hackers de sentido DJ de sentidos es otro tiempo de cosas para eso diría que si somos utilitaristas aprovechemos el boom de la posverdad ahora hasta los políticos piensan que nos requieren entonces aprovechemos dicen que hay que formar a la gente pues aprovechemos el espacio como un espacio para crear laboratorios y por último yo quiero llamar la atención de tres cosas una primera la he escuchado mucho a jóvenes y a niños no quieren ser educados en su entretenimiento entonces nosotros llegamos con propuestas de educación y la gente los niños no quieren ser educados mi mamá tampoco quiere ser educados están mamados de que los eduquen ya no quiere que nadie más lo eduque a uno o sea van a mcdonald's y madonna lo educa y va google y ya no lo eduquen más entonces de alguna forma tenemos que partir de este principio de realidad de que no quieren ser educados y todos lo mandamos como educación segunda principio de realidad no quieren ser colaborativos a la fuerza y queremos otra vez colaborativos armen equipo armen grupos son colaborativos como se les dé la gana como ustedes y como nosotros o sea esta noche cuando salgamos nos emborrachemos vamos a colaborar como podamos y armaremos los programas de red que haremos pero no nos impongan la colaboración porque fracasa la cantidad de aplicaciones y cosas que ha hecho colaborativas eso y por última esto es que no me acuerdo el autor es un libro que leí que publicaron aquí en España de un profesor de Filadelfia que me encantó es un manifiesto contra la creatividad no más creatividad estamos jodidos con la creatividad porque creatividad es cualquier cosa y este tipo se dedica a hacer una cosa en ese libro que es divina Carlos debe conocer y el tipo por ejemplo primer ejercicio en clase de periodismo de digital transcriba 20 páginas de un libro al computador transcribir y llegan y los pelados transcribir si transcriba Carlos Escolari hipermediaciones transcriba tal cual y entonces los pelados llegan a clase pero que me pidió no transcriba solamente y después hacen la reflexión que tipo de letra usó en que papel imprimió como le sonaba cuando iba tipeando que ritmo le puso y comienzan a ver eso segundo ejercicio copie transcriba una entrevista o algo que esté en audio ninguna transcripción era igual a la otra porque uno como pone los silencios como pone si yo digo hola como te pongo hola después veamos una serie en directo y transcribamos en vivo y en directo todos ejercicios repetitivos para comenzar a tener conciencia del dispositivo narrativo eso conciencia del dispositivo narrativo no lo tenemos y entonces todo el tiempo sean creativos no sean creativos aprendan primero el oficio y después podrán ser muy creativos gracias Omar bueno terminamos la ronda de todas las presentaciones tenemos 15 minutos de preguntas empiecen a levantar la mano acá está el micrófono allá ya finalmente bueno ahora te toca ahora te toca hacemos así varias preguntas seguidas bueno me hizo repensar así algunas cosas escuchándos la primera tiene que ver ahora que comentó el tema de la narración la narratividad una cuestión que aquí plantea Santiago Albarrico retratando un poco y diagnosticando el capitalismo actual y él hace una contraposición entre tiempos narrativos y tiempos digestivos y a veces es bueno recolocarlas y las cuestiones de la comunicación y las relaciones con la educación también desde ahí quizás hay que partir de base en una cuestión que es absolutamente central no en esa distinción que hace por ejemplo Santi entre tiempos narrativos y tiempos digestivos ¿por qué digo esto? por vincularlo con una experiencia actual que están haciendo las compañeras y compañeros en Medialab Prado en Madrid por ejemplo tienen un proyecto que se llama Desenchufados es muy interesante porque de alguna manera es un taller en el que plantean a la gente que efectivamente se desenchufe de los canales comunicacionales de las redes sociales y demás durante X tiempo más allá del tema de las dependencias o no a mí me parece una cuestión clave en esto que es que por lo menos también permite ubicarnos en una cuestión que creo que es absolutamente central también en esta relación entre educación y comunicación que es resignificar la comunicación si es un derecho pero también debe ser una conquista y para ser una conquista es una cuestión que no es dada debe ser una cuestión que nos permita también volver al tema del encuentro volver al tema de lo relacional volver al tema de qué es lo que necesitamos por qué necesitamos comunicar entonces en una cuestión que yo creo que volviendo otra vez al tema de Santi es decir en un mundo en el que efectivamente está preñado por tiempos digestivos probablemente la cuestión de la comunicación se ha vuelto absolutamente tibial porque efectivamente se ha convierto en un derecho totalmente mercanciable totalmente vendido al capital totalmente falto de la necesidad de los encuentros de la necesidad de los puntos en común de la necesidad de efectivamente de experimentar y de volver la educación en una cuestión como diría Castoriadis instituyente porque además si no volvemos al tema del déficit dejemos experimentar a la gente pero dejemos también experimentar a la gente la necesidad de volver a cuestiones básicas que creo que es donde a veces debíamos volver a resituar el debate Yo quería comentar que muchas de estas demandas del futuro de la educomunicación que se han planteado en la mesa para la gente que trabajamos desde las prácticas que no estamos en la universidad sino que por ejemplo es mi caso que formamos parte de colectivos educomunicativos yo vengo de Barcelona es una realidad pero que no es una realidad que existe desde hace poquitos años sino que es una realidad que existe desde hace muchísimos años como ha comentado por ejemplo también en Colombia pues Omar Rincón que hay una gran cantidad enorme de experiencias en la base entonces no sé qué hay que hacer para que la universidad preste más atención de una vez por todas a estas prácticas que están pasando en el día a día que inventamos metodologías que las creamos y que bueno en los últimos tiempos algunos de estos activistas nos hemos metido a hacer nuestro doctorado porque no había manera que nadie prestara atención también con los conocimientos que tenían que tener de qué significa estar en la praxis la praxis en los términos de Freire que es acción y reflexión para volver a la acción entonces yo imaginándome un poco para contaros Barcelona es una ciudad como todas a veces puede haber la idea de que pasan más cosas que en otras pero no pero hay no solo los colectivos educomunicativos ahora hay gente que desde la comunicación también se plantea trabajar la educación hay gente que viene de mediación cultural que es todo otro ámbito increíble que también trabaja todas estas líneas que no voy a repetir que habéis comentado en la mesa hay gente que trabaja desde el género y también se pone como primer principio trabajar las narrativas hay gente que trabaja desde la interculturalidad y también pone el acento en la producción entonces todo esto existe solo hay que prestarle atención ayudar a sistematizar y sobre todo escucharlo gracias hay más preguntas acá hay otra y después pasamos a la ronda final de respuestas aquí por favor hola bueno es un placer escuchar la experiencia de América Latina yo quería preguntaros por la utopía decía Galeano que la utopía está en el horizonte que das un paso y parece que se aleja que das otro paso y que se aleja aún más pero que la utopía te sirve para caminar entonces a veces al pensar al hablar como decía la compañera de este futuro de la educación mediática las competencias digitales a veces siento un poco como que bueno cada uno estamos trabajando en una línea y desde esa inercia planteamos lo siguiente que vamos a hacer pero la cosa es bueno cuál es la sociedad que queremos o sea cuando estamos hablando de educación y lo habéis dicho muy bien anteriormente que involucra muchos otros aspectos no solamente la comunicación la política la economía etcétera cuál es la sociedad que queremos se ha mencionado también la cuestión de la soberanía tecnológica yo he bebido mucho de la de Freire de la educación popular y de influencias también de teatro comunitario latinoamericano y tengo muy asumida la digamos la labor política de la educación pero hablar de política de educación en España no es sencillo entonces a lo que voy un poco es cómo a ver cuál es la sociedad que queremos construir cuando se ha hablado de soberanía tecnológica soberanía digital podríamos decir una de las cosas que nos podemos plantear es bueno quiénes son los propietarios de los medios de producción de información de comunicación de algoritmos de plataformas hoy y resulta que el pueblo no es soberano en sentido alguno podríamos dibujar una utopía en la que el pueblo sea soberano o estamos aceptando que eso va a permanecer así y educamos para que seamos receptores bueno que nos enteremos un poco más ¿no? eso es un ejemplo pero ¿qué utopía planteamos? Gracias la última última fila a nuestra izquierda gracias y después respondemos bueno buenas tardes me gustó mucho ahora reflexionar con los aportes con relación a cómo el docente en el aula puede generar en sus estudiantes esa creación a partir de los elementos que él tiene acceso de manera inmediata por ejemplo los chicos tienen las redes sociales tienen su celular porque lo he notado en clase y por lo general en clase solamente están divagando y viendo y consumiendo como decían ahorita pero de qué manera un docente no solamente nosotros desde docente de tecnología o de comunicación sino nuestros compañeros en matemáticas naturales sociales filosofía y ética pueden generar un debate más profundo en nuestros estudiantes generando partiendolos a reflexionar o sea nosotros como profesores como colegas en el campo de la comunicación y la información le podemos dar esos aportes a nuestros colegas de otras asignaturas para que crezca y no cerremos a nuestros estudiantes desde la escuela media o nuestra escuela básica pues quiero plantear como esa pregunta Gracias Bien ¿Alguien quiere empezar? Amparo ha tomado notas Teresa ¿Quién quiere? Adelante Adelante Tenemos cinco minutos La utopía es necesaria fundamental y yo creo que tiene que estar presente permanentemente entre quienes creemos en la educación porque formamos parte de ella entre quienes han estado fuera de la universidad y luego han entrado a ser doctorados o entre todos aquellos que pensamos y yo comparto esa utopía que está relacionada con la persona con el ser humano con su condición de lograr alcanzar sus metas de ayudarlo y compartir digamos de compartir ese proceso a través de la educación entonces yo creo que la utopía es siempre este ser humano que camina para ser feliz este ser humano que camina para compartir con otros su vivir con su familia y con un país mejor yo creo en esa utopía ahora dos ideas más efectivamente la universidad ese tema del trabajo colaborativo de lo que se habla tanto ahora efectivamente todo el mundo se llena la boca de lo que es el trabajo colaborativo pero es muy difícil hacer trabajo colaborativo es realmente dificilísimo es más fácil para el profesor y para los estudiantes trabajar de otro modo porque implica un cambio de mentalidad muy grande que no tiene que ver con lo tecnológico también puede tener que ver pero tiene que ver sobre todo con un concepto distinto de lo que es la educación y la formación hoy en día y hacia donde caminamos entonces el trabajo colaborativo compromete a la persona íntegramente y eso también tiene relación con esta última pregunta cuando se dice bueno y al final ¿qué hacemos con los chicos? ¿no? ¿cómo conducimos las cosas? ¿qué tipo de actividades podemos desarrollar? ¿o la escuela puede desarrollar? ¿o narrativas transmedia pueden plantear? y eso me parece y vuelvo tiene que ver con lo que yo dije al final ¿no? creo que es indispensable que en una sociedad donde aparentemente el tiempo no da para hacer o lleva a los chicos de estar haciendo 500 cosas a la vez donde hay esta hiperactividad donde los padres quieren que los chicos sean absolutamente todo y competentes en todo hay que volver a esa esencia en la cual que no significa dejar de disfrutar ni dejar de entretenerse pero una esencia en la cual el maestro permita que aflore el alma del alumno y eso es parte de la utopía bueno yo creo que no se trata de cerrar nos faltan tres días seguimos conversando yo quizá a ver tratando de colocar algunas cosas sobre todo con este tema de la utopía que me parece una provocación maravillosa hace algunos hace algún tiempo hombre nos invitó a escribir manifiestos a varios de nosotros y yo creo que eso sería súper chévere porque los manifiestos son en el fondo eso es colocar la utopía que uno tiene de algo pero yo diría que acá de lo que hemos discutido es bueno primero de cómo recuperamos la política yo creo que eso es clave eso es fundamental eso lo han dicho todos de cómo construimos ciudadanía fuerte y en esa medida cómo esa ciudadanía produce no solamente consume sino que produce y finalmente me parece a mí cómo en esa medida en nuestra sociedad multiplicamos las voces yo lo podría resumir con una frase de Jesús Martín Barbero que muchas veces repetimos que Jesús dice para comunicar y yo añadiría que ahorita además para educar primero hay que pensar con la propia cabeza segundo hay que tener algo que decir y tercero hay que ganarse la escucha yo creo que ahí hay cosas que nos indican por dónde hay que ir gracias gracias Amparo yo creo que bueno es el mejor cierre empezamos con Barbero terminamos con Barbero y en el ah tú querías ah perdón 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 no estaba entendido medio minuto yo creo que más bien habría que pensar en varias utopías yo creo que no hay una sola y si hubiera alguna cosa que podría ser común a varias y cuando digo que hay varias es porque una utopía es que logremos la conectividad universal a todo el mundo digital esa es una utopía si bueno lo podremos hacer no sé pero lo que yo creo es que hay que pensar en varias utopías y yo creo que lo que debe tener cada utopía como algo necesario es que nos empodere a todos nosotros en la medida en que nos podamos empoderar según la situación en la que estamos para seguir avanzando y yo creo que habría que empoderarnos con la tecnología ese es el gran reto que tenemos con la educación gracias Guillermo bueno ahora sí agradezco a todos los participantes sobre todo que se han adaptado bastante bien a este formato que era un formato diferente más breve más fragmentado si tuviéramos que elegir los hashtag de estas casi dos horas tendríamos educación comunicación tecnología memoria barbero freire memoria etcétera 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 yo creo que se han tocado diferentes temas pero que había un núcleo central de cuestiones de educación comunicación tecnología que estaban ahí un poco uniendo todos los debates como decía Amparo cerramos el panel pero obviamente la conversación sigue abierta gracias por la participación y bueno seguiremos conversando acá en estos días gracias gracias